¡Aleluya! Muy necesitado de Dios. La verdad es que anhelaba, ansiosamente, hermanos, estar en un culto, estar con la Iglesia del Señor. Después de estos días que me he pasado en el hospital, he estado con mi hija, ha estado ingresada 108 días, y también con mi nieto, benditos a Dios. Y bueno, hemos estado unos días ahí, ya sabes, cuando estás en los hospitales, estás un poco desconectado de las cosas de Dios, me refiero del culto y lo demás, pero nunca perdemos la comunión íntima con el Señor. Porque lo más importante de una vida cristiana no es depender de la congregación que es bueno, sino depender de la intimidad con el Señor. Porque a la hora de la verdad, va a haber momentos en la vida que te encuentras solo, desamparado, abandonado, en el desierto, y no va a haber nadie que te pueda usar una mano para ayudarte, y solamente van a hacerte ti lo que tengas en el corazón. Lo que hayas recibido de Dios, en ese momento, lo vas a sacar. Y yo digo, hermanos, que en Villaverde hay mucho de Dios. Digo que en Villaverde hay mucho de Dios. Bueno, a mí cuando me decía el pastor Cico, predica, digo, yo estoy a tus órdenes, ¿cómo viene? Digo, yo he dispuesto a lo que tú digas, porque hay que ser obediente a la palabra de Dios. Y sabéis, hermanos, que yo a la hora de predicar, Ramón, no me gasto tiempo, sino que intento de predicar lo que siento de Dios. A estas alturas ya que vamos a buscar, pues simplemente, Emilio, lo que es de Dios. Y el Señor me recordaba aquí un sarmo, que a mí particularmente, jóvenes, a mí particularmente me ha hecho bien. Este sarmo expresa algo de mi corazón, algo de mi vida. Y yo en esta tarde lo voy a leer y lo voy a compartir en el nombre del Señor. Va a ser como una reflexión, no sé, bendito sea el nombre de Dios, es bonito esa frase. ¿Verdad? Cuando decimos, en vez de una predicación, una reflexión. Bueno, predicación, reflexión, sermón, llámese como quiera, pero es palabra de Dios. Así como que en el sarmo 63, bendigo a Dios. Entonces, solamente, hermanos, el sarmo este ya empieza de una forma tremenda. Y empieza diciendo, sarmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Explico por qué estaba en el desierto de Judá. Dice, hermanos, que David, en el tiempo en el cual estaba reinando sobre Israel, tuvo un hijo en el cual se reveló en contra de él, llamado Asalón. Y Asalón, hermanos, conquistó el corazón del pueblo, de tal manera, ¿verdad?, que puso al pueblo en contra de su padre. Y de alguna manera, hermanos, le hizo la guerra. De tal manera se vio David asediado por él, que tuvo que dejar el palacio y huir en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Yo digo en esta tarde que por muchos problemas que tenga un hombre, jamás se puede comparar al problema que puedas tener cuando tienes un hijo en contra de ti. Creo que eso tiene que ser lo peor que hay, hermanos. Porque que tengas un problema, una situación con cualquier persona, pero con un propio hijo, pues tiene que ser una experiencia muy amarga. Y bueno, David se estaba pasando en ese momento esa experiencia de tener esa contienda con su hijo que le quería quitar la vida. Tiene que ir al desierto y ahora estando en la noche en el desierto, se levanta de mañana, de madrugada, y empieza este salmo diciendo, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré porque mi alma tiene sed de ti. En esta tierra seca y haridas donde no hay agua. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, yo cuando leía este salmo, yo me puedo imaginar a David que se levantó al arba y en esa madrugada, bendito sea el nombre del Señor, cuando él estaba ahí meditando en la situación que le estaba pasando, de momento él sintió una brisa y en esa brisa, hermanos, vio que había algo muy especial. Y es que si ustedes leen la Biblia con atención, aquí hay una pregunta, no de interrogación, no preguntando, sino afirmando, porque dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. Bendito sea su nombre. Como diciendo, Dios mío, yo sé que eres tú. Esa sería la traducción correcta, ¿verdad? Dios mío, yo sé que eres tú. Dice, porque mi alma tiene sed de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, porque de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti. Y qué bueno es, hermanos, buscar a Dios en la mañana cuando lo necesitas. Qué bueno es levantarte, bendito sea Dios, antes que amanezcas, cuando está amaneciendo y cuando tienes verdadera necesidad, abrir las ventanas de tu corazón y respirar ese aire limpio que trae el Espíritu Santo a tu vida. Qué importante es abrir tus pulmones por la mañana y que el primer pensamiento del día sea para mi Dios. Hay un colito de Jesús Adrián Romero que dice, Señor, que seas tú el primer pensamiento de la mañana. Que seas tú el arelo de mi corazón. Que lo primero que piense no es que tengo que ir al mercado, no es que tengo que ir a un taller a por sazarra, no es que tenga que hacer la cocina, sino que el primer pensamiento sea estar en el encuentro, en la intimidad con el Señor. Porque yo digo, hermanos, que no hay cosa más famosa que sentir la brisa del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido alguna vez la brisa del Espíritu Santo? ¿Pueden gritar un patente? ¡Aleluya! Y en esa madrugada David sintió la brisa del Espíritu Santo. Y claro, los que conocen a Dios saben cuando Él está en un lugar. Y por eso dice, Dios mío, Dios mío, yo sé que eres tú. Yo sé que estás en este lugar. Porque tú y yo sabemos cuando está Dios y cuando no está. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien dijo, Dios puede estar en todas partes, puede estar, pero no está en todas partes. No en todos sitios está su presencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? No en todos sitios está la presencia de Dios. Y David, aunque estaba en el desierto, desamparado, abandonado, incluso por su propio hijo que le quiere quitar la vida, ahora en esa intimidad, él siente un anhelo. Oh, bendigo a Dios que vive en esta tarde. Yo estoy roto por dentro, hermanos. Cuando pienso en este salmo, me apasiona y me quebranta el corazón el Señor. Porque cuando Él dice, Dios mío, eres tú, porque de madrugada te buscaré. Y ahora dice, atención a esto, porque mi arma tiene ser de ti. Oh, bendito sea tu nombre. Porque mi arma tiene ser de ti. ¿Dónde? En esta tierra que está seca y herida. Oh, hermanos, a veces pasamos por lugares desiertos. A veces, Emilio, nos vemos en la soledad, en la intimidad, en la incomprensión, donde nadie nos puede ayudar y nadie nos puede amparar. En esa tierra donde no hay aguas, en esa tierra seca y herida, ahí nace la necesidad que hay en mi corazón de Dios. Y tiene que expresar y decir, porque mi arma tiene ser de ti. No solamente tengo ser cuando estoy en el culto, sino que tengo ser cuando estoy en el hospital. No solamente cuando estoy en el culto, sino cuando estoy en la intimidad, aunque esté enlutado por la térdida de mi ser querido. Estoy en un sitio de tierra seca y herida, donde no hay aguas. Bendito sea el nombre del Señor, donde no fluyen las corrientes. No hay alegría, no hay gozo, no hay voz de júbilo, porque estoy en un desierto. Estoy en la soledad, estoy en la incomprensión. Pero ahí nace la necesidad que tengo, porque mi arma tiene ser de ti. Y yo digo en esta tarde, ¿cuántos tienen ser del Señor? Mi arma tiene ser de Dios. Y mi carne te anhela. Dice literalmente, lo puedes leer, y aún mi carne te anhela, en esta tierra seca y herida. Hermanos, parece difícil, que aún la carne de David se acostumbró a vivir en la presencia de Dios. La palabra dice que la carne rechaza las cosas de Dios, ¿verdad, pastor? Pero David vivía tan cerca de Dios que aún su carne anhelaba la presencia de Dios, José. Y yo digo, yo quiero sentir esa presencia. Porque mi arma tiene ser de ti. Y yo digo en esta tarde, mi arma tiene ser de tu hijo vivo. Mi arma tiene ser de ese Dios que es hacia la sed. El Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Yo quiero acercarme al altar de Dios. ¿Cuántos se quieren acercar al altar de Dios conmigo? ¿Quieres sentir los ríos de agua de vida en tu corazón? Levántate de mañana y busca la misericordia de Dios. Levántate, Señor, o ponte por la tarde, o no sé a qué hora, pero busca esa fuente, busca esa bendición que emana de las personas de Jesús. Por eso sigue diciendo, en esta tierra sé que hay herida donde no hay aguas, dice, porque quiero ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Hermanos, no hace falta estar en el culto para buscar la gloria y la misericordia de Dios. ¿Me están entendiendo? En cualquier lugar donde estemos, ya pueda ser un hospital donde estemos, podemos hacer un santuario para Dios. Que el santuario sea tu corazón. Escucha, que no te dejes llevar por el ambiente que te rodee, sino que tú querés tu propio ambiente porque tu ambiente proviene de la fuente que es Jesús. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tu corazón se convierte en un santuario, en una herdad, donde puedo presentar sacrificios delante de Dios y ofrecer un culto en el nombre del Señor. Porque a estas alturas hemos aprendido a estar bien en el palacio, pero también a estar bien en el medio del desierto. A estar bien cuando nos dicen los sanas y a estar bien también cuando nos dicen crucificar. A estar bendecido cuando la mano de Dios siempre nos empuja y a estar bendecido por la mano de Dios aunque los vientos no sean contrarios. ¿Saben por qué? Porque he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la bendición, sé vivir en la soledad, sé vivir en el desierto, sé vivir en la enfermedad, en la pérdida, en el quebranto, pero también en el gozo, en la alegría y en la bendición. Porque en todo tiempo mi alma tiene ser de Dios. Amén. Quiero buscar tu poder y tu gloria así como te buscaba en el santuario. Cuando vengo al culto busco a Dios con todo mi corazón pero cuando estoy en la soledad y no tengo la ayuda de nadie también busco a Dios porque lo tengo en mi corazón. Porque teniendo a Él lo tengo todo. No, no estoy de acuerdo, digo que teniendo a Él lo tengo todo. Cuando tengo a Cristo lo tengo todo. Él suple mi ausencia. Él suple lo que falta en mi corazón. Ese cosito que falta en tu corazón el Señor lo suple con su presencia. Yo creo que esto merece un aplauso para Él en lo que da el Señor. Dios santo. Cinco minutitos más y termino, hermanos. Y ahora dice para ver tu poder y tu gloria esto no hay que la aguante así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Oh Dios, bendito seas. porque mejor es tu misericordia que la vida. Hermanos, no hay cosa más hermosa en esta tierra que sentir la misericordia de Dios en el corazón. ¿Sabes por qué estás aquí? Por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué yo puedo estar aquí predicando? Porque su diestra me ha sostenido. Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Emilio, si hemos llegado aquí después de tantos años, no es porque seamos importantes o tengamos conocimiento, Antonio no, sino porque la misericordia de Dios nos ha sostenido. porque nuevas son cada mañana. Porque reconozco, hermanos, que a veces yo no me comporto como debiera de comportarme. A veces no hago lo que debiera delante de la presencia del Señor. Y David bien lo sabía porque con todo lo que era, él sabía que había pecado delante de Dios y estaba recibiendo el justo castigo por tu pecado. Estaba pagando las consecuencias de lo que él había hecho. Pero ¿saben algo? Gracias a Dios que él no nos paga conforme merecemos. Sino que él nos paga conforme su mucha misericordia. Porque dice en el libro de la meditación porque así como se renueva la mañana, así se renueva la misericordia de Dios para con mi vida. Yo creo que esto merece un aplauso para el Espíritu Santo. Y yo he podido sentir, hermanos, Dios está aquí, estoy predicando con el corazón. y yo he podido sentir, Ramón, tocayo, la misericordia de Dios en mi vida. He sentido la misericordia de Dios como me abraza, como me ampara. Lo digo en la presencia de Dios. Jamás me he presentado delante de Dios diciendo aquí estoy yo, Señor, en el maripo Ramón, Dios me libre. Siempre me he presentado diciendo Señor, gracias por tu misericordia. Gracias Señor porque tienes misericordia de mí. Porque no me presento delante de ti por méritos propios. Me presento delante de ti por medio de los méritos de Cristo, la cruz del Calvario. Y yo le digo cada mañana pastora al Señor, no me pagues conforme merezco ni me mires conforme a mis méritos, sino mírame a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Que Cristo, hermanos, derramó su sangre y cuando el Padre celestial nos mira, nos mira a través de la sangre de su Hijo. así con que no importa en la situación que te halle, no importa en la situación que estés, solamente necesitas algo para recibir la bendición de Dios y para recibir lo que necesitas en esta tarde. Dirás, si es que yo lo merezco, es que ninguno de aquí lo merecemos. Pero si estamos aquí es porque la misericordia de Dios se ha renovado en esta mañana y el Señor te ha mirado, termino, el Señor te ha mirado y se ha compadecido de ti. Porque la misericordia deriva de la gracia en que la gracia es un don inmerecido que recibimos sin ningún mérito solamente por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y la misericordia está deriva de la gracia en que la gracia se recibe por el mérito de Cristo pero la misericordia se recibe por medio de la compasión que Dios tiene para con tu vida a no mereciendo nada. Aún no mereciendo nada. ¿Estás entendiendo esto? Es la misericordia de Dios lo que mueve la pasión de Cristo. Es la misericordia de Dios lo que mueve el amor, la ternura que tiene para con nuestras vidas. Por eso David dijo y termino. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Yo quiero buscar la misericordia de Dios. ¿Cuántos quieren buscar la misericordia de Dios pormigo? Pueden gritar un potente aleluya y un potente gloria a Dios y ojalá que estas cuatro palabritas hayan hecho bien en el nombre del Señor.